Tomados de la mano, Harry y Meghan llegaron para presenciar un encuentro de tenis en silla de ruedas. Con un estilo casual, vestidos de jeans y con gafas de sol, Harry y Meghan finalmente se dejaron ver juntos como una pareja enamorada. Meghan Markle asistió a su primer compromiso oficial como novia del príncipe Harry en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus, y aunque no compartieron la misma fila, se pudo percibir su emoción al escuchar las palabras de apertura de su novio. Espero que estén listos para una competencia feroz. Espero que estén listos para ver el significado del trabajo en equipo, la prueba de que todo es posible cuando trabajamos juntos. Espero que estén listos para ver el coraje y la determinación que los inspirará a través de los desafíos en sus propias vidas. Espero que estén listos para ver los modelos en acción que cualquier padre querría para sus hijos. Y espero que estén listos para ver vidas transformadas delante de sus ojos. Ustedes todos son ganadores. Ustedes son invictos. Harry, fundador y patrocinador de la competencia que comenzó hace tres años con el objetivo de hacer una diferencia en las vidas de soldados heridos en cumplimiento de su deber, fue visto junto a la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie. Meghan se sentó junto a Marcus Anderson, quien presentó a la pareja hace más de un año. La reconocida actriz de Suits vistió para la celebración deportiva un impresionante vestido midi de color ciruela con la parte superior lisa y falda plizada a juego con una chaqueta de cuero. Llevó el cabello en ondas sueltas y maquillaje con ojos ahumados, el look perfecto para demostrar su apoyo al príncipe Harry. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?